Miren, este es un carro que recoge metal, metal, fierro, toda cosa electrodoméstico que ya no sirve, pues aquí hay un señor que lo recicla y lo vende. Miren, él deja su carro aquí parqueado y no se le llevan nada. En cambio allá en mi país, pues ni el carro queda. Miren, él lo deja aquí de noche, amanece la camioneta aquí con todas las cosas. Y tiene cosas muy buenas, miren, tiene bicicletas muy buenas. Cosas buenas botan acá con las bicicletas. También sabe cargar neveras, lavadoras buenas y las vende al peso. Bueno, en Ecuador no queda ni la llanta de la camioneta. Aquí hasta le dejan puesta cosa a la gente.